Pandora, cursillo de mitología griega de Roberto Cadavid, Misas. Ahora sí, hablemos de Pandora. Resulta que Júpiter no quedó como muy contento que digamos con que Prometeo nos hubiera dado la candela a los hombres porque nos tenía como cierta tigrea y no sé por qué y decía con un venenito por allá. Ahora se irán a imaginar esos bobos que van a ser como nosotros los dioses nada más que porque ese pendejo les regaló el fuego sagrado. Ya voy, Toño, lo que les diga este dedo por entre estos otros dos el castillito que les voy a mandar, les vas a ver a Cacho. Y llamó al cojo Vulcano, que era el herrero y joyero de los dioses y que era muy curioso para hacer lo que se proponía y todo le quedaba muy bien hechecito. Y le dijo Júpiter, vení acá, apatidorcido. Me haces el favor de dejar lo que tengas entre manos y te pones a hacerme ya mismo una muñeca grande de barro pero bien linda y apenas se seque le das vida. Esa va a ser la mujer. Con esa sí le voy a poner el catequieto a los tales hombres. Con esa sí se los va a tragar la tierra. Mejor castigo no se me puede haber ocurrido. No van a poder vivir con ella ni sin ella. Écheme ese trompo en la uña. Ahí quedaron como tres y dos, mis queridos camaradas. Y empieza ese cojineto, que era un artista, a amasar un tronco de greda y a irle dando forma. Y le va resultando pero qué lapo de vieja hermano. Y apenas la tuvo completica. Con todos sus pelos y señales y bien entetadita, cogió y la pringó con una chispa de fuego divino. Y ahí mismo quedó vivita. Ya iba a decir que coleando. Pero esa era mucha belleza hombre. ¡Eh Ave María! ¿Cómo sería que apenas la vieron las diosas y los dioses empezaron a darle regalos? ¿Por qué creyeron que era que les había nacido una reina? Oigan lo que dice el libro. Venus le concedió la belleza. Minerva la sabiduría y la habilidad en todos los terrenos. Mercurio la palabra fácil y el genio rápido. Las horas y las gracias. El encanto de los vestidos y de los movimientos. Y le adornaron el pecho y los brazos con joyas repulgentes y guirnaldas de flores perfumadas. ¿Cómo les parece el plátano? Por eso la pusieron Pandora. En la lengua de ellos quiere decir todos los dones. Es decir, todos los regalos. ¿Y saben cuál fue el regalito que le mandó el viejo marrullero de Júpiter? Una cajita lo más de chusca. Parecida como a un cofre que tenía mi mamita y se la envió con Mercurio, el mandadero, que ahí mismo se la llevó y al ir a entregársela le dijo. Y aquí le manda el patrón. Pero eso sí, que mucho cuidado con ir a abrirla. Y ella le contestó. Gracias, hombre Mercurio. Decile, mi Dios le pague. Y que pierda cuidado, que yo no la abro. El viejo era muy fregado. Él sabía que ella era mujer y que no se iba a aguantar la gaña de abrirla. Que se la iba a aguantar. Ahí mismo arrancó ella pa' la tierra y se fue pa' donde Epimeteo, que iba a ser su marido. Permítanme, yo les explico. Cuando Júpiter mandó al cojo a que fabricara Pandora, fue con su segunda intención de acomodársela a Prometeo, pa' castigarlo a él también, por habernos dado el fuego. Pero Prome era muy jodido y hueleó el tocino y dijo, Comoño, moñito, que me voy a enguasar con esa hermosura. De eso tan bueno no dan tanto. Algo tiene el agua cuando la bendice. Pero Epimeteo, que estaba sentado en una tarima sacándose una anigua, apenas la vio, dijo, Me la pido pa' mí. Vení pa' acá, amor mío. Ese Epimeteo, si no le llegaba a los tobillos a su hermano Prome, parecía caído del zarzo o tumbado con honga. Era como a cueva o más bien el hombre. Y empieza como a bregar a manosearla, pero ella no le ponía ni cinco bolas. Ella estaba toda embelezada con la talcajita, hasta que no se aguantó y empezó a abrirla por una esquina, con mañita. Cuando, ¿qué es aquello? Empieza a salir el humero más espantoso del mundo, lleno de duendes. La enfermedad, el dolor, el guayabo, la falta de plata, la política, mejor dicho, todos los males. Pero, ¿quién dijo? Tuvo que esperar a que acabara de salir el chorro de humo y ahí sí se asomó a ver qué había quedado en la cajita. Y alcanzó a ver, todo arrinconado por allá, todo aturdido, un pajarito lo más de bonito. Era la esperanza. Por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. De modo, pues, que fue Doña Pandora, mejor dicho, la mujer, la que soltó los males sobre la tierra. Algo machista el cuento este, pero ¿qué culpa tengo yo? Yo no lo inventé, sino los griegos. Es parecido al cuento de Adán y Eva en el paraíso. Si Poote Manzana fue la que le dio Eva a Adán, como dice la canción. Pero no vayan a creer mis chinas lindas que yo les tengo tema. Ustedes todas son adoradas, son de infarto, como dicen ustedes. Así es como se despide un caballero cuando se da cuenta que van a sonar la campana. Paren la oreja. Tintán, tintán.